Si fuera mago del tiempo, tan solo un momento para volver a mirar De tus lindos ojos y tus labios tan rojos, volver a besar Y todo el día me pregunto Si tú me recuerdas como yo a ti Tienes sensual aquel juramento de amarnos hasta el fin El solo recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol en cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que esté Que no me olvides, que no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estará y en mi corazón vivirá Sigue, 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 sigue Síguenos las palmas arriba, ¿ves? Palmas arriba 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 Seguimos señores y señores Para todos los bailarines Último te invita Suena Y dice Así Muchas gracias Estar en fin Es el que nunca se separa de tu vida El que te levanta O te invita una caída Y especialmente Para hacerte compañía Aquí Y otra vez Y otra vez Él es el que lleva A todos lados de la mano Él conoce aún Tus pensamientos más lejano Tú eres la madera Y el mejor arte sano El que Dice Ya ves Está en ti Siéntelo Cuando te levantes Te escapa Encima Y corre Está en ti Está en ti Yo En tu cantar Un instinto Que te ilumina Cata a ti Al mentiritar Está en ti Estar en ti Estar en ti De amor Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chao Señores y señores Desde Corriente Capital Para todo el país Esto fue El sobrevivo De Lulo Lulo Y Sus cómics Chao 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 Gracias.